¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Car Crash Racing Rusia. Vamos a ver qué tal. Así a primera impresión se ve muy bonito, la verdad. Por acá, si no me equivoco, tenemos los autos. Ahí está, mira. Uy, qué bonito se ve, brillante y toda la cosa. Estos hasta ni parecen gráficos de Android. Nene, parece como un juego de PC de hace algunos añitos. Vamos a ver cuántos vehículos hay. Uy, ese se ve bonito, ¿no? Oh, esos ya están bloqueadotes. Y ya está, bueno, vamos a usar el único que tenemos. No tenemos dinero aún, así que solo tenemos ese. Vamos a darle... ¡Oh! Lo podemos pintar. Mira, ahí ya, por ejemplo, cambié el color. Hay colores que son gratis, creo. Hay skins también. Podemos vinilar el asunto. ¿Esto qué es? Como que el bumper, pero este no tiene bumper. El entintado de ventanas. Los faros. Vete a saber qué será esto. ¡Oh! Ok, el color de las luces. Las ruedas, claro que yes. Los rines. El color del auto. El color de los rines. ¡Oh, ese sonidito! ¡Twink! Estuvo chistoso, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¡Oh, ya lo dejé modificado! Pero si yo pensaba que me iban a cobrar todas esas modificaciones. ¡Oh! Ponle un... ¡Oh! ¡Su mecha! Y en color rojo el difusor. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Es todo lo que hay? Esto no supe qué era, la verdad. O sea... ¡Ah! Los rines de adelante. Ok, vamos a pintarlos en dorado. No se pintaron. ¿Por qué? Esto es el camber. No quiero modificar el camber. Amarillo, dos rines. ¿De cuáles le ponemos? Esos meros, esos meros. ¿Esto qué es? La rueda. Vamos a elegir una que tenga dibujitos como esta, por ejemplo. Los focos se los vamos a poner, este... ¿De qué color será? Blancos, ajá. Esto no se puede modificar. El entintado oscuro. ¿No se puede más oscuro? No se puede esto... ¡Ah! Transparencia, aquí está. Ahí estamos. Y... Pues ya está. Prácticamente es todo. Vamos a darle aquí. ¿Esto para qué sirve? Para mejorar el performance. No tenemos dinero, así que vamos a... ¡A la carrera! Tenemos tres modalidades de juego. ¿Qué significa cada una? No tengo ni idea. Elegí una de ellas. ¡Oh! Esto es como con... Clima nublado. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! A ver, configuraciones. ¿Será que podemos activar más gráficos? ¿Puedo prender las luces? A ver. ¿Las luces? No prenden. Puedo cambiar la cámara. Puedo usar el nitro. ¡Ah, eso me echa! A ver, un drift, un drift. ¡Au! ¡Ah! Eso era lo que estaba pintando amarillo. El humito que dejo cuando drifteo. Esto... A ver, ¿esto para qué sirve? No puedo entrar a configuraciones. ¿Qué hay aquí? ¿Esto para qué sirve? ¡Ah, es cámara lenta! Ok. Máxima velocidad. Se supone... Se supone que este es un juego de choques. Entonces, a lo mejor... ¡Ah, su mecha! ¡Ah, su mecha! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí se destruyen chidos los autos! Y todavía anda esta vaina. ¡Usa el nitro, mi rey! ¡Usa el nitro, mi rey! ¡Usa el nitro, mi rey! No, ya, ya, ya. Ya marchó mi auto. Lo puedo resetear. Puedo activar el modo drift. Bueno, vamos a darle home. No hay otra más que darle home. ¡Ah, lo puedo resetear! Ok, lo puedo resetear. Vamos a darle home. No sé si puedo subir más los gráficos. Voy a darle carrera. A ver, aquí hay... Como desafíos son estos. Ajá, son como desafíos. A ver, vamos a entrar al primero. Por ahí. Por ahí me pareció que estaba el bicho. El... ¡Siu! Algo nos están contando. ¿Quién sabe qué será lo que nos cuentan? ¡Abu, bu, bu, chui, 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 chui! El abuelo... No, el papá, el abuelo y la abuela. ¿Ok? Yo elijo a uno. Quiero elegir a la abuela. Ah, y tenemos que conseguir comida, tal vez. Y... Vale, no sé. A ver. No sé qué me dijeron, la verdad. Para ser honestos. ¡Oh! Ando en el campo. Ando en el carro de la abuela, creo. ¡Oh! ¡Su mecha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, espera, espera. ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! Aquí era la derecha, aquí era la derecha. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Todo bien, no se le salió la rueda, no se le salió la rueda. Me parecía que era... Ahí hay unas flechas que dicen que es para allá. Vamos a seguir el camino que aquí me indica. Por cierto, amigos, no tiene soporte para Justin, por si se lo estaban preguntando. Voy en super reatizamicina. ¡Uf! ¡No! No le vayas a sacar las ruedas. Todo bien, todo bien. Todavía traigo ruedas, todavía traigo ruedas. ¡Usa el nitro, usa el nitro, patrón! ¡Usa el nitro! 276 de 500, llevo. ¡Ah, ah, ah! Ahí hay para destruir. ¿Será que tengo que destruir el coche? Aquí, a ver. Vamos, vamos. Abran, abran, abran las puertas, abran las puertas. ¡Uf! Creo que lo tengo que acabar destruyendo completito. Ahí hay una... ¡Oh! Le ponché las ruedas. ¡Andan los puros ruines! ¡Andan los puros ruines! ¡Ya están llamas! ¡Ya están llamas! ¡Puede que explote! ¡Puede que explote! Vamos a subir por ahí, vamos a subir por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ya están llamas! ¡Ya están llamas! ¡Échale nitro, papi! ¡Échale nitro! ¡Ahí mero, ahí mero, ahí mero! Creo que esa fue una misión fallida. No estoy seguro. Se quedó trabado el vibrador, por cierto. ¡Ah, caray! Eso sonó raro, pero bueno, eso fue lo que pasó. A ver, ahora sí vamos a poner más atención al camino. Dice que tengo 90 segundos. 90, 89. Aquí voy a poner mucha atención al camino. Mira, aquí dice que es a la derecha. Aquí dice que es a la derecha. Así que vamos a la derecha. Es por aquí, mira, es por aquí. ¡Aquí está la abuela, aquí está la abuela, aquí está la abuela! ¡Abuela, sube, abuela! Eso, 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 eso. Y ahora tengo que regresar. ¡Ay, ay, ay! Esta era la misión. Esta no se trataba de destruir el coche. Por ahí va el camino, creo. ¡Ah, aquí! ¡Ah, no, no, no! No es aquí, no es aquí, no es aquí. Sigue, 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 sigue. ¡Avanti, avanti, 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 avanti! El carro todavía tiene vida, el carro todavía tiene vida. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Aquí es aquí, aquí es aquí, aquí es aquí. Aquí está el tío, aquí está el tío. Vamos a darle home. ¡Ah, una nueva misión! En un nuevo auto. ¡Uh, oh! Creo que, creo que tengo... Creo que lo que esto se trata es de... ¡El tío, el tío, el tío! ¡Salva al tío, salva a mi tío! Aquí está mi tío, eso, eso. ¡Súbase, tío, subase, tío! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! Era por acá, era por acá. Venga, venga, ahora me prestaron un nuevo auto. ¡Suéltale la chancla, compadre! ¡Suéltale la chancla, compadre! ¡Hay una rampa, hay una rampa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso, le! Aquí está, aquí está la abuela, aquí está la abuela. Ah, no, es mi jefe, es mi jefe. ¡Sí! Vamos a darle home. Mira, ya gané cuatro mil pavos. ¿Será que con esto puedo comprar un auto? Esto cuesta treinta mil. No, pues no completo. Bueno, ni modo. Lo que sí puedo hacer es mejorar este. Por ejemplo, puedo mejorarle... El motor. Ahí se lo mejoré. Le puedo mejorar esto. Y ya no me sobró dinero, ya no puedo mejorar nada. Así que vamos a... Oh, ¿esto para qué sirve? No tengo ni idea que sea eso. Bueno, salgamos de acá. Creo que aquí salimos. Ajá, aquí entramos. Bueno, mira, ese era el modo misiones. Me queda probar esta modalidad de abajo. A ver. ¿Esta modalidad de qué se tratará? ¡Oh, está lloviendo! A ver, se ve bonito, ¿no? ¿Aquí qué tendré que hacer? No tengo ni idea. Es una autopista súper larga. ¡Nitro! ¡Ay, qué buenos efectos de sonido tiene! Es una autopista súper gigantesca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al final de la pista? Máxima velocidad, máxima velocidad. Ya no traigo nitro. Activa el modo drift. Activa el modo drift, activa el modo drift. Driftea, driftea, macizo, driftea, macizo. ¡Choca! ¡Oh, le saqué el cofre a mi auto. ¡Oh! Espera, espera, cambia de cámara. ¡Oh, estás oído mucho ruidacero! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡A su mecha! Vale, vamos a salirnos de acá. No entendí exactamente qué es esta modalidad. Creo que la más divertida hasta ahora es la modalidad donde juegas con... A ver, vamos a elegir, por ejemplo, la ciudad lluviosa. La ciudad de noche y lluviosa Sí, pues nada, estos son como modalidades Libres Ah, claro, pero esta está llena de lugares Donde destruir el auto O sea, en conclusión son tres modos El modo misiones Eh A ver si me apachurro un poco Oh, no me apachurro Sube, 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 sube Ya no subió, ya no subió, ya se atoró A ver Actualizar Es el modo misiones El modo destrucción Pero libre Y el modo antidestrucción Vamos a ver si encuentro algo por aquí Una máquina destructiva Una rampa o algo No hay nada, no hay nada Un drift, un drift Bueno, vamos a salirnos Mi modo favorito, sin lugar a dudas Fue entonces, ay que bien se escucha la lluecita Este, porque aparte en este ganas dinero Mira, aquí dice que ganas 7800 Este está bloqueado Como que estos son otro tipo de misiones Mira, hasta está Si es el Siu Entonces como que Ya vi que en una son de policía Por ejemplo, aquí es como que Es como que es la modalidad más chida Es para allá, les tengo que ganar o algo así Oh, men Oh, men No, mi auto Todo bien, todo bien, todo bien No pasó nada Avanza, 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 avanza Vale, vale, vale Oh no, perdí Ok, ahí va, ahí va Es por acá, es por acá Pasa por ahí Ah, no levantó nunca Qué huevada, qué huevada Creo que si les tenía que ganar No, ya voy a perder Ya voy a perder Actualizar Ok, esto es una carrera normal Y me dan ventaja Y me dan ventaja ¿Cuál levanta? ¿Cuál levanta? ¿Cuál levanta? ¿Cuál levanta? ¿Cuál levanta? Ahí está, ahí está, sí Oh Endereza, endereza Nadie pasó, nadie pasó Solo yo, solo yo Eso, 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 eso Vamos, avanza rápido, rápido Hay un obstáculo Nada, nada grave, nada grave Es aquí a la derecha Es aquí a la derecha ¿Dónde, dónde? Aquí está la abuela, aquí está la abuela Hay que seguir avanzando No, mi auto, mi auto No, no, te metas ahí Vamos, vamos, vamos Desbugueate, desbugueate Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va a desbuguear, ahí va a desbuguear Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Se desbuguea, se desbuguea No, ya está bugueadote Chinita Bueno, ok Primero, primer objetivo La abuela La abuela se encuentra fácil Vamos a darle por aquí Eso, eso, eso Ay, ay, ay Bajó muy rápido Necesito actualizar, necesito actualizar Vale, vale, vale Vamos, vamos ¿Sabes? A donde nunca pude entrar fue las configuraciones ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? Algo pasó, algo pasó Se volvió loca esta cosa Vamos, 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 vamos Baja, 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 baja Levanta, 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 levanta Oh, vamos Sí, eso, eso, eso Lo logramos, lo logramos Esto lo primero es fácil Son unos obstáculos sencillos ¡Ah! ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Qué? ¿Perdí? Como que si me ganan a la abuela Pierdo Vale, esto va por ti Abuelita Nitro Nitro, 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 nitro Sí, sí, sí Necesito Necesito alcanzarlos Que no me ganen a la abuela Necesito que no me ganen a la abuela Necesito que no me ganen a la abuela Gané a la abuela Sí, gané a la abuela Gané a la abuela Vamos, ahora solo tienes que seguir el camino Era para allá Era para allá No, dale por arriba ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dale por arriba No sé dónde será el siguiente El siguiente lugar Pero ahí veo las Ahí, ahí, ahí La reconcha de la lora Vamos, por allá veo las flechas Por allá sigo viendo las flechas Lo he perdido Lo que significa que todavía se puede ganar esta partida O tal vez ya no Salta, 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 salta Tú puedes, tú puedes, tú puedes Solo es un muro ¡Sí! Voy por ti, tío Allá Voy por el tío Fred De aquí a la derecha Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está el tío Fred 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 ¡Sí! La logré Siguiente misión Otra vez es de ir por el abuelo Y eso, si es ¡Ah! Esos vehículos, ¿qué? ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! Están haciendo drift Ahí te puso a hacer drift Tontuelo Se está súper derrapando Se está súper derrapando Me parece que por aquí puedo salir Ajá Ahí va la primera troquita Vamos, vamos No me ganan a la abuela No me ganan a la abuela ¿Por dónde paso? Por ahí definitivamente no era Bueno amigos Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó puedes dejar tu like Si no te gustó dislike Nos vemos en la siguiente amigos Piense chido Bueno la vimos ¡Ánimo! ¡Vay nene! Voy a Voy a Voy a soltar la chancla Voy a soltar la chancla Esta vez sí la paso Esta vez sí la paso ¡Ah! Ya sé, ya sé Mira Ya sé qué Ya sé qué Mira Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Por ahí no es Por ahí no es Es por acá Es por acá Esta es la buena 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 ¡Oh! ¡Sí! Eso es espectacular ¡Ey! ¡Ey! Este auto es muy derrapador Vamos, vamos Este auto no sirve Está dañado Está dañado Voy por ti Abuela Una Ahí hay una trampa Ahí hay una trampa Una trampa ¡Maldita! Salta, 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 salta Sin parar ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! Ahí está la abuela Ahí está la abuela ¡No! Quedé del otro lado Y me van a ganar al abuelo ¡No! Bueno, amigos ¡Chido!